Atención, los juegos de este video no están ordenados de menor a mayor o mayor a menor. El orden de los juegos está en orden aleatorio. Lo digo porque quizás alguien me comenta, no, que cómo pusiste este juego en top, no sé, 10 y eso. Así que, bueno, aviso que están ordenados de manera aleatoria. Adiós. Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien porque hoy les traigo 10 juegos para sus móviles Android, más la descarga por Mediafire, por Playstore, por donde sea, con Dematías FDW. Bueno chicos, quiero recordarles que los juegos funcionan en cualquier dispositivo, por decirlo así, en gama baja, gama media y gama alta. Así que bueno, los dejo con el video. Y bueno amigos, sí, estamos con el top número 10, que es Cuphead, y lo tendrán por la descripción gratis. Este pesará como 200, 300 megabytes, así simple nomás. Y bueno, tiene una jugabilidad muy buena, está decente el juego, así, bien buenardo. Y bueno amigos, pasemos al top siguiente. Bueno chicos, en el top número 9 nos encontramos con Minecraft Dungeons. Un juego que para Android no salió oficialmente, pero que es un juego que sirve para pasar el rato y tiene un peso próximo de 60 megas. Y en el top número 8 tenemos a Plantas Contra Zombies 3, y es esta franquicia muy buena, que tiene muchísimos juegos. Este juego es súper reciente de este año, así, en buenardo también. Y es con internet, son como 300, 400 megabytes de datos, pero en la pica pesa 30 megas. Y en el puesto número 8 chicos, tenemos a Hide Online, un juego que como dice su nombre es online, y que pesa cerca de 200 megas. Pesa 170, lo van a tener aquí debajo en la descripción. Un juego que van a poder jugar con amigos. Bueno amigos, aquí estamos con el top número 6, que vale es Doom, que es un juegazo que yo lo subí a mi canal, y el link estará en la descripción. El juego pesa como sus 500 o 600 megabytes o menos, y es offline, así, un juego chute en 2D muy antiguo y un port en APK. Bueno chicos, y en el top número 5 les presento Doom 2, un juego muy parecido a Doom 1, pero en este caso les prometo que tendrán algo mucho más sangriento y más difícil, así que bueno, se los recomiendo. Llegar al puesto número 4, nos encontramos con Max Payne, un juego de Rock Star Games que pesa 1 gigabyte y es offline. Y es un clicker muy bueno, tercera persona, muy antiguo obviamente, este juego era originalmente de PC, está porteado en APK, se paga en la Plexus, pero yo te lo traigo completamente gratis, acá con mi amigo de nuevo. Y en el puesto número 3 chicos, nos encontramos con Crash Bandicoot Mobile, un juego Runnersy, así como Subway Surf, Minion Rush, y un gran juego en el que, bueno, pesa 1 giga y podrán jugar offline y de manera online en el futuro, ya que está en fase beta aún. Así que bueno, te recomiendo probarlo y no pierdas la chance de ser uno de los primeros en probar esta versión beta. Estamos llegando al final y tenemos con nosotros The Galaxy Survivor, un juego muy liviano de casi 100 megabytes. Y finalmente en el puesto número 1 chicos, tenemos a GTA 3 versión Classic Mod, un mod realizado por mi en el planer secundario, en el cual van a tener un GTA 3 con nuevos gráficos, diría una remasterización, así no más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.